Hola amigos, bienvenidos a este video donde le voy a explicar por qué el internet dura muy poco en nuestro celular muchas veces tenemos un plan económico lo cual no nos da todo ilimitado nos da simplemente gigabytes, vamos a decir 1, 2, 3 gigas de internet y no nos dura el mes completo, pues aquí le voy a dar unos tips para que el internet le dure el mes completo en caso de que tenga un problema como eso bueno, ustedes saben que la descarga es lo que más consume internet en un celular muchas veces tenemos el celular con actualizaciones automáticas lo cual se consume todo el internet, le voy a aplicar como evitar eso muchas veces podemos usar, vamos a decir un teléfono Android o podemos usar un iPhone pero como quiera que sea, no es el equipo, son configuraciones que tiene nuestro celular que tenemos que reparar y aquí lo voy a mostrar como hacer le voy a aplicar primero como deshabilitar las actualizaciones automáticas de un celular ya sea iPhone o sea un teléfono Android perfecto, todo aquel que tenga un celular iPhone entonces van a ir a la opción de configuración van a buscar la opción donde diga App Store que se encuentra aquí, iPhone y App Store le van a dar a esa opción entonces aquí donde dice actualizaciones, esta opción tiene que estar deshabilitada porque si está habilitada entonces al momento de que haya una actualización pendiente el celular automáticamente la va a actualizar y ahí es que se van a consumir todos los datos de internet esta opción tiene que estar automáticamente apagada también aquí donde dice usar datos de celulares esta opción tiene que estar apagada ya que por ejemplo en caso de que tenga la actualización prendida o quiera dejarla encendida y que se actualizan simplemente con el Wi-Fi pues entonces simplemente apagan usar datos de celular y cada vez que el teléfono se conecta automáticamente con el Wi-Fi entonces va a empezar a descargar todas las actualizaciones o va a empezar a actualizar todas las aplicaciones entonces podemos dejar esta opción apagada y prender actualización en caso de que no esté seguro de que no encuentre Wi-Fi entonces apagan las dos opciones así que esto es de suma importancia en caso de que tenga un iPhone ahora en caso de que tenga un teléfono Android simplemente se van a la Play Store ejecutan la Play Store entonces aquí le van a dar clic donde están esos tres puntitos que se encuentran en la parte superior luego vamos a buscar la opción de configuración y aquí simplemente seleccionamos actualizar aplicaciones automáticas y nos aseguramos que esté no actualizar apps automática entonces eso hará que no se actualizan las aplicaciones recuerden si se encuentra por ejemplo en la primera opción entonces aquí simplemente lo cambiamos para la última opción le damos a listo la segunda cosa también que consumen todo el internet es cuando abrimos un video en YouTube YouTube es un reproductor de videos lo cual al tener mucha gráfica también eso hace que el video te cargue toda esa gráfica y también sea un consumo muy alto en el internet así que le voy a explicar que es lo que tienen que hacer también para que YouTube no le consuma tanto internet no vamos a tener los beneficios de ver los videos de alta calidad pero si se van a ver súper bien como quieran y van a cargar más rápido también esto es una de las soluciones a que el video en YouTube no tarde demasiado al cargar porque cuando un video es HD entonces eso hace que el video cargue toda la gráfica y todo eso y luego empieza a reproducirse le voy a decir como poner una calidad un poquito más baja y así ahorraremos internet el video se volverá un poco más rápido aquí le muestro en caso de YouTube que es una de las aplicaciones que más también consume internet vamos a abrir la aplicación para enseñarle que es lo que van a hacer vamos a abrir la aplicación luego le vamos a dar al perfil de nosotros para que nos habla el menú y aquí le vamos a dar a configuración perfecto aquí está el panel de configuración completo entonces lo recomendable es acá donde dice solo HD, solo con Wi-Fi esta opción tiene que estar apagada porque si está encendida entonces cuando pongamos un video en YouTube si el video tiene definición HD eso hará que el celular consume más internet para darle una reproducción perfecta entonces no quiere decir que si apagamos esta opción el video se va a ver muy mal no, no quiere decir que el video si va a bajar un poquito la calidad pero se va a ver súper bien lo recomendable es apagar esta opción en caso de que no tenga internet ilimitado en caso de que tenga internet ilimitado pues nos fuimos con todo vamos a aprender esta opción también otra opción de la siguiente en caso de que le guste subir videos a YouTube va a encender esta opción que podemos ver acá aquí dice subir solo con el Wi-Fi si esta opción está apagada pues automáticamente va a usar los datos del internet y también el internet no va a durar lo suficiente el consumo va a ser el más grande así que tiene que estar esta opción encendida subir solo con el Wi-Fi para que no consuma los datos del internet otra de las razones también es muchas veces tenemos mucha pestaña de internet abierta en el navegador no la cerramos entonces cuando abrimos una pestaña en el internet en el navegador estamos utilizando esa pestaña pero aparte de eso hay 5 o 6 pestañas también consumiendo cargando todo lo contenido que tiene el navegador y eso hace también que el consumo de internet sea más grande así que le voy a presentar como borrar toda la pestaña del internet ya eso hará que el celular ande más rápido al navegador porque no va a estar consumiendo internet y la otra es también que haciendo eso el internet va a ser más rápido y el consumo va a ser menor así que nunca abran más de una pestaña en el internet en caso de que abran una y la utilicen pues simplemente dos está bien pero ya después de dos lo que hace es que se mantiene también consumiendo internet aún así no veamos esa página así que tienen que cerrar toda la página para que el internet sea más duradero en su celular aquí les voy a mostrar cómo hacerlo perfecto si tenemos muchas pestañas abiertas de internet aquí la podemos ver cada pestaña de esa está consumiendo internet aún así simplemente estemos usando una sola pestaña las otras pestañas siguen usando internet en caso de que no haya subido algún video o no haya cargado algún video entonces automáticamente tengamos las tres páginas abiertas el consumo va a ser tres veces la recomendación mía es simplemente cerrar toda la pestaña que no estamos utilizando y simplemente dejar una sola la que vamos a utilizar y el internet le va a trabajar más rápido y también el consumo de internet va a ser menor que dejando todas las pestañas abiertas así que cierren todas las pestañas del internet para que el consumo de internet sea un poco menor y también eso haga que el internet no dure más en nuestro celular una de mis sugerencias son recuerden si ustedes van a descargar una aplicación y no tienen internet limitado traten de usar wifi si no tienen wifi en la casa traten de irse a un lugar público muchos lugares públicos tienen wifi para descargar las aplicaciones porque como le dije anteriormente la descarga es lo que más consume internet ya que está descargando 1 megabyte de un servidor y eso hace que el internet se vaya pero muy rápido eso también hará que a su celular le dure más el internet este otro punto muy pero muy importante es todas las aplicaciones que ustedes más utilizan por ejemplo vamos a decir facebook son aplicaciones y mi recomendación es si no cierran la página de facebook dejen esa ventana abierta todo el tiempo porque automáticamente cuando cierran facebook entonces la vuelven a ejecutar eso ejecuta desde cero cargando todo el perfil de facebook y así el consumo de internet es más rápido las aplicaciones que ustedes utilizan a menudo cada media hora o cada equitiempo esa aplicación no la dejan simplemente abierta lo cual que cuando abran el celular pues simplemente abre de una vez y no tiene que cargar toda esa gráfica y también eso hace que el internet le dure más en su celular espero que estos tips le han ayudado siempre estoy subiendo tips toda la semana si tienen alguna pregunta déjenme en la descripción del video con mucho gusto le ayudaré otra cosa en la descripción del video le voy a dejar otro canal que yo tengo de youtube este canal es en inglés pero se pueden suscribir como quiera que sea y subo videos iguales y diferentes así se mantienen más en sintonía en todo esto le voy a dejar el link en el video de mi segundo canal para que lo sigan así que esto es todo por ahora Jerry Cayo los saluda hasta la próxima chau Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.